Los gobiernos que dicen que no es acelerante el alcohol gel, ¿cierto? Hay varios que han hecho videos relacionados a lo mismo Pero no se dieron cuenta de una cosa Digamos que pasó el helicóptero tirando agua Pasó el avión, que pasa el pana y toda la cuestión Tiró agua el avión Nunca va a tirar de esta forma el agua, ¿cierto? Se apagó Se apagó Pero sigue el alcohol gel ahí, ¿cierto? Y... Miren lo que pasa Se reactivó Y eso es que cayó agua ¿Se dan cuenta? Gobierno nefasto, comunista, marxista Ellos están detrás de esto Y es peor que la benzina, chiquillo, el alcohol gel Peor, mucho peor Miren, ahí está cayendo el agua Y sigue prendido el fuego ¿Se dan cuenta? Pasó el helicóptero, el avión no sabe Se apagó Se apagó No, 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 no... Gracias.